Bueno, nos encontramos actualmente en el laboratorio de Sita de Madera. Es un laboratorio que se ha montado hace dos años. Es el primer laboratorio que tiene la capacidad de probar la calidad de los muebles terminados, acá en el país. Acá en el país tenemos ahora la oportunidad de poder evaluar la calidad y dar conformidad a diversos productos, sean sillas, mesas, armarios, etc. Con la aplicación de ensayos que cumplan normas técnicas ISO, normas técnicas nacionales, internacionales. En el caso de la silla, lo que se requiere es que la silla sea estable, sea una silla segura para el usuario, tiene que ser una silla resistente y una silla que también sea durable, que no se esté malogrando a la semana, dos semanas de comprado, sino que tenga una duración de cinco años por lo menos. Es lo que se busca en el control de calidad que hacemos acá. Este laboratorio puede ser de cualquier fabricante de muebles, productor de muebles, que quiera cumplir cierto estándar de calidad, exigencia que se le puedan requerir en las licitaciones y compras estatales, como en compras a nivel internacional, es decir, para exportación. Muchos muebles ahora para exportación es necesario que cumplan esta normativa, estos ensayos de calidad. Anteriormente, antes de que exista el laboratorio acá, no se podían hacer las pruebas acá, lo que originaba que el cliente o los productores tenga que llevar el producto a Estados Unidos, a otros países para que recién puedan evaluar los muebles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!